bienvenidos a caballeros cinco soles estamos en la sección favorita de niños niñas adultos grandes de todos lados nada más y nada menos que trivia mi plan y tenemos una invitada del día de hoy una ñoña medieval nace más y nada menos que tunipirate adios a tun ¿cómo estás? hola estoy muy bien estoy muy contenta y estoy muy nerviosa entiendo te entiendo aquí han sufrido han reído han llorado de todo en el trivia pero te vas a divertir ¿cómo no? todos tienen que pasar por un trivia en su vida así de sencillo el día de hoy vas a hacer equipo con Jen ¿cómo estás? vamos si se puede hay que ser positivos que nosotros lo lograremos lo haremos muy bien va que va vamos a darle con todo o fallaremos pero fallaremos increíblemente bien vamos a destruirlos exacto con estilo todo va a ser con estilo y sus adversarios del día de hoy van a ser marcos ¿cómo estás? muy bien topas aquí pues listo no sé si para sufrir para reír bueno ya saben cómo son los de plan pero pues con ánimos esperemos que si nos vaya mejor que en otras ocasiones excelente tu compañero va a ser edu ¿cómo estás el día de hoy? hola hola bien bien este nervioso fangirleando un poquito todavía pero recuerda que ahorita son contrarios es este comportamiento deportivo efectivamente ponle el pie sí pero que no se entere así es cierto ya empezaron las agresiones y no hemos empezado no te metas con un pirata dice que en caliente ni se siente efectivamente no me dijeron que iba a haber albures no preparé ninguno todavía mi libretita la dejé en el carro también quiero recordarles que si aún están suscritos a caballeros cinco soles van a aparecer las redes más que nada youtube van a poder ver toda la temporada de trivia mi clan tenemos diferentes invitados algunos niños medievales incluyendo la invitada del día de hoy así que échale una ojeada a la sección de trivia mi clan tercera temporada ella es la tercera pues vamos a comenzar con la invitada que prefieres invitada ser la que empieza o cederle el lugar a jen no te preocupes jen lo haré yo empezaré excelente una pirata se rifa por el equipo que vas a querer va a ser un dato geek y vas a tener la posibilidad de escoger 400 300 200 o 100 vámonos por 300 300 puntos excelente si intentemos si no puedo con esto falle como ñoño o no no te preocupes todo va a salir muy bien y vas a tener un minuto 25 segundos más aparte un comodín es de la franquicia anime o de la saga anime y exactamente la franquicia va a ser sailor moon la pregunta viene así coméntanos tres nombres de sailor que son las guardianas o defensoras en este anime corre tiempo sailor mars sailor moon sailor júpiter eso es correcto 300 puntos para la vamos bien vamos bien eso 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 mamá déme un bolello para el susto sí por favor edu te toca a ti por el equipo contrario preparado ok no pero venga vamos por 200 vamos por 200 200 puntos ok 200 puntos la pregunta dice así tan 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 ay no híjole bueno si recuerdan de trivias anteriores ay santo dios yo quería que le tocara a jen pero bueno así de malo la cambio por la calle vas a tener dos minutos dos comodines en esta pregunta se puede repetir personajes ok incluso los que roban la vaselina ahora coméntame mencióname dos seeds que aparecieran en el episodio 1 2 y 3 de star wars dos seeds que aparecieran en el episodio 4 5 y 6 de star wars solamente son esos y si te quieres arriesgar por 100 puntos más me tienes que decir dos seeds del episodio 7 8 y 9 el parque cosa de quien ok antes que nada vas a querer nada más la pregunta normalita o te vas a ir por el bono de 100 puntos ay tengo que decidir desde ahorita si 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 y es masculero el jefecito yo todavía les daba la chance no 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 esas son de frida y a mi no me digan nada pero yo todavía les di chance de que si querían que decidieran aquí está estipulado desde el principio yo lo más digo lo que me escribieron ok yo solo sigo el guion perfecto este no vámonos por la es que no vámonos por la normal por la normal más 200 te repito la pregunta o corre tiempo este no repítela y luego ya corre tiempo ok menciona dos seeds que salieran en el episodio 1 2 y 3 de star wars las películas y dos seeds que aparecieran en el episodio 4 5 y 6 corre tiempo ok en el episodio 1 2 y 3 sería Lord Sirius como el senador Palpatine correcto y es que no me acuerdo si en la primera apareció creo que no pero me voy a arriesgar con el conde Dooku no pero está en la 2 entonces vale porque apareció en el episodio 2 ok en el 2 y en el 3 de hecho y ahora te puedes ir ya al 4 5 y 6 ya pasaste al primero ok 4 5 y 6 igual mencionaría ya que se puede repetir a Lord Sirius al correcto al seed mayor y pues es que si apareció en 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 las 3 precisamente y sería Darth Vader a ver vamos a checar porque me dice Frida que que no porque como tal no aparece en la esa o si a ver si en la primera si ah es correcto si si lo estaba confundiendo la interventora con las últimas es correcto si Darth Vader puntos para el equipo 200 puntos para la causa eso equipo nos vamos a recuperar muy bien muy bien vamos a ver me comenta la interventora que si Jenny y la invitada van a querer robar los 100 puntos que se quedaron no gracias así estoy bien como se roban los 100 puntos hay que mencionar uno más o algo así tienes que mencionarme dos seeds que aparecieran en la última trilogía en la 7 8 y 9 no ni madres correcto muchas gracias excelente yo soy de las películas viejitas no he visto nada de la de la última franquicia mejor esquivamos la bala y ahora vamos con Jenny preparada no pero date date vas a querer 100 o 400 que es lo que te dejaron tengo mala suerte siempre entonces vamos por 400 puntos eso eso sin miedo a la muerte sin miedo a la muerte no no esta creo que que fue buena para ti la suerte está con Jenny el día de hoy y con la invitada dice un minuto 25 un comodín mencióname tres animes que aparezcan piratas corre tiempo piratas bleach one piece si si y dragón vale apareció aquí otro pero no sé si lo cuenten dice que no pero que tampoco tampoco va a ser comodín entonces no hay bronca ok este me falta uno ese es de rome joletán no ese no es hay uno no no sé si ay como te llamabas que es italiano espérame déjame lo pienso este pueden ocupar un team bag si tu compañera sabe uno pero y son 400 puntos no sé ahí piensa si me falta uno endoremi ¿cuál? endoremi endoremi ajá tiempo si se va a usar un team bag pues si lo usamos pero cuál es este me lo puedes diletrear por favor porque si no endoremi endoremi a ver tuturum tututum tututum eh me sale la mágica endoremi eh si ajá ahí aparecen piratas solo en un capítulo pero aparecen piratas me lo está checando la editora digo la interventora y es correcto bien es correcto era mi capítulo favorito mira 400 muy bien estoy en eso 400 puntos para la causa marcos te toca cerrar te dejaron 100 puntos humildemente pues esperemos que si esté fácil porque ya en otras ocasiones pues los de 100 resulta serán más difíciles pero cuando vamos vamos con todo vamos ok está de moda tiene su serie en estos momentos y vas a tener un minuto 25 un comodín es de la saga halo nombre y número de master chief corre tiempo nombre y el número de master chief nombre y el número que me utilicen su armadura yo soy hablado de pero no me acuerdo alguien va a terminar funado el día de hoy por la funada yo creo que sí cortame esta cortame el videojuego favorito de mi hermano no hay que cortarme si se puede o sea tú si se puede usar el pinback topas o no sí 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 pero son 100 puntos o sea lo quieren ocupar ahorita no no lo vale no 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 sé la verdad no para qué te miento no sé mejor entonces concluye concluye que cortana se va a enojar como bien comenta Edu pero va a haber robo del equipo contrario yo no acuerdo ¿tú te acuerdas? yo tampoco la verdad yo no ok entonces se descarta esos 100 puntos y daré la respuesta que es John117 ay sí sabía no no me acordaba yo no sé yo me acordaba solo del nombre ya me acordaba del número ah mira el campeón de la humanidad por parte de la franquicia Halo y continuamos al siguiente dato que vamos a llegar al tan 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 caray tengo un revoltijo aquí no no es cierto ahora sí dato cultural es el que sigue y vamos a abrir con el equipo contrario como abrió la invitada te toca a Marcos escoger vas a querer iniciar o le cedes el lugar a Edu viene bien colerito el jefe hoy yo sabía que iba a desquitar con el anterior trivia pues pues si quieres Edu ok vamos Edu que vas a querer de 100 a 400 tienes todas las preguntas para ti ok vamos yo creo que vamos bien no hemos fallado tanto vamos por 300 correcto 300 puntos tan 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 vamos a ver vamos a ver dice así ok vamos a tener dos minutos y dos comodines ya no voy a escoger esas nombre del pirata barba negra corre tiempo ¿tiene otro nombre? sí ¿del real? del real ok ah siento que apareció en otro año del real barba negra era edward edward eso es correcto si es edward no hace falta el apellido se puede pronunciar de diferente manera dos veces si era es bueno el nombre si es edward y es edward newgate no 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 te queda un comodín y la interventora me da la posibilidad ya que ya aseguraste el nombre empieza con T el apellido con T de taco sí edward teach eso es correcto eso sí la tenía eso sí la hubiéramos podido robar 300 puntos mira se empieza a emparejar esto ahora vamos con la invitada invitadas ¿a qué vas a querer? 400 200 o 100 no podemos dejar que se nos adelanten y más vale hacer las cosas con miedo que no hacer las 400 vamos con todo eso esa es la voy a morir pues mira hay un bono es lo primero que te puedo decir ok el bono es de o sea son 400 puntos y si quieres el bono te dan otros más 400 o sea podría salir con 800 puntos ok ¿puedo responder la pregunta y después tratar del bono? sí me dicen que como tú eres la invitada sí lo puedes beneficios beneficios aún tengo aliados en el olimpo dice que vas a tener un minuto y un comodín la pregunta dice así en la época prehispánica ¿cuál era la moneda que utilizaban y con la cual se le daba el pago de tributo a los mexicas o aztecas? corre tiempo demasiado quenching para que esa no era ¿el cacao? eso es correcto el cacao ahora vas a querer especificar qué cacao es el más raro aquí en la parte prehispánica y ganas 400 puntos más si te equivocas no hay problema sí lo sé pero no recuerdo cómo se llama no 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 es un color es el cacao rojo eso es correcto 800 puntos no solo soy bonita gente se acaba de decir tomen la vaselina porque vamos con jen ya sintió la seguridad marcos 200 o 100 volvemos por 200 perfecto la pregunta dice sí vas a tener no aquí no hay bono nada más es lo que hay tienes un minuto 25 segundos y un comodín ¿de qué nacionalidad es el escritor Julio Cortázar? corre tiempo es argentino eso es correcto muy bien excelente sí nos vamos a recuperar 100 puntos mira la pelea está dura y humildemente te dejaron 100 ¿viste? a veces son las peores pero bueno vamos tú puedes tú puedes ok este es un video de caballeros 5 soles así que un video largo de mitología griega hay muchos videos largos vas a tener un minuto y un comodín de la mitología griega ¿cuál es el nombre del dios griego? ah no perdón del del héroe griego que venció al minotauro corre tiempo ay no otra vez esa pregunta fría es malvada sí ya me la habían hecho y ya me sí soy honesto no recuerdo pero creo que sí 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 ya me la habían hecho sí en otro trivia también sí me la volvieron en estos momentos te quiero pero al mismo tiempo sé que me estás molestando no voy a usar el comodín ahorita porque solo son 100 puntos pero lo sé no no se los recomiendo porque ya llevan un team back este no me les queda uno no la usaremos ahorita no no para el dato deportivo porque ese sí está feo ahí vamos a valer queso así que hay que ir juntando puntitas te quedan 10 segundos no pues está chido está bien bien por él gracias esos 100 puntos tiempo va a haber robo de puntos sí puede haber robo de puntos sí ahorita pero no no va a ser team back o sea no me es robo tuyo ¿no? sí nada más perfecto sí eso es correcto 100 puntos 100 puntos para la causa y así concluimos otro dato más el dato cultural y llegamos al dato creo que es el favorito de Jan ahorita se los digo no no dejaron para el final el favorito de Jan ah porque hubiéramos ya terminado con eso y vamos a llegar al dato científico vamos vamos y pues nada más le queda abrir a quien dice Frida por el dedo mágico le toca Jan sí lo supuse tú puedes Jan tú puedes lo estás haciendo muy bien vamos por 400 puntos eso eso ¿qué? así de perro está la pregunta ah no es la de arriba no te salvaste no te preocupes ok 400 puntos ya dijiste vas a tener un minuto y dos comodines ok país de nacimiento del físico e inventor Arquímedes corre tiempo santo dios soy bien mal en física inventor también Arquímedes también fue matemático recordando mis vagas clases de física es que mis clases de física era ver a un profesor ebrio no pero acuérdate que que te dice Arquímedes de dónde crees que venga de qué país Arquímedes ¿cuántos comodines tengo? tienes dos dos ¿Grecia? no pero si estás en el continente ok estoy en el continente ven no voy mal Arquímedes me suena este ¿Roma? eh o sea sí pero el país el país ajá ¿todavía le sabía? prefiero utilizar nuestro teamback ahorita ¿segura? se utilizó se utilizó se utilizó ok 400 puntos y ya no hay teambacks valía la pena sí la verdad que sí valía la pena 400 puntos y ya no tienen teambacks la invitada y yen edu te toca participar ¿qué vas a querer? pero sí estaba correcto ¿verdad? sí 400 puntos sí ok vamos por 200 porque es de 300 pero mira edu como que hay que subir números rayos te acuerdo que tienen un bono de 800 la invitada y yen es cierto este no pero es que ya quedó claro en los últimos dos trivias que en el científico sí somos un asco los diseñadores te voy a decir algo hay un bono en el tercero en el de 300 ahora sí que tú decides pero tenemos todavía los dos teambacks ¿verdad? es correcto vamos por el de 300 si me ayudas Marcos va va a ver vamos por el de 300 Dios dirá dijeron ok vas a tener un minuto y un comodín ok vas a contestar primero la pregunta y luego se puede dar un bono de 200 puntos si contestas la siguiente parte ok perfecto la primera pregunta dice nombre del escritor de la vuelta al mundo en 80 días corre tiempo Julio Verne eso es corre ya se ganaron 300 ahora vamos por el bono resulta que hay un segundo autor de este de esta franquicia de este libro me vas a tener que dar el nombre del segundo autor preparado tienes un minuto y un comodín corre tiempo ay que si ayúdame Marcos tú eres el de los libros porque yo no me acuerdo o sea es que creo que pero lo podemos intentar sí creo que sí déjame porque ellos no se van a acordar son todos pescuchitos oye no nos juzgues tal vez nosotros somos geniales yo me di cuenta de que una de las formas de ganar este juego es tragarnos el tiempo de ellos mientras tratan no no hasta que no se encabe se llama estrategia soy un pirata estratego me quedan 15 segundos creo que está funcionando nadie ha dicho nada y la verdad no creo que lo recuerden tú bien concéntrate en tratar de recordarlo ese es el plan 3 di algo tenemos el tiempo a ver robo del equipo contrario ya tiene sus 300 eso ya se lo sume inténtalo no perdemos nada de hecho sí sí perdemos sí aquí sí los robo sí sí restan no importa inténtalo si saben algo yo no sé yo no lo voy a intentar porque no tengo bien el nombre o sea no estoy así en segura ah está bien está bien entonces entonces no correcto pero no lo tuvieron ellos oye es la oscuridad o sea un error y ya nos culpas por el resto pero sigo siendo la oscuridad ok perdón la emoción es complicada adiós dice yo yo vine a divertirme perdón ya que perdemos ok la respuesta es eduard codal no no yo tampoco nada nada que ver ni yo nada que ver con lo que yo tenía pensado el saludo a eduard ya no está pero paz descanse el segundo autor de el viaje la vuelta al mundo en 80 días disculpa por no haber recordado tu nombre salón fantasmita pues bueno 300 puntos o sea como sea se jugó y se ganó no hay duda tú dices sí sí exactamente invitadas a qué quieres 200 o 100 200 ok 200 va 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 me agrada la actitud sueño ok vas a tener dos comodines ok un minuto 25 segundos país de nacimiento de la científica Rosalind Franklin corre tiempo Estados Unidos eso es incorrecto te queda un comodín más otra respuesta Francia no pero ya estás en el continente y solo te queda una respuesta Inglaterra eso es correcto ok era apellido nombre y lugar de origen del apellido principalmente esa fue la lógica tiro barrio y no la lógica marcos 100 puntos humildemente sí pues bueno los tomo vamos a por ello y sí desgraciadamente sí es la fea pero vamos regresaron regresó la tabla periódica es lo que les digo suscriptores o sea estas preguntas están mal trucadas sí trucadas sí no vamos a ver chance yo me la sé aprendí bastante esto de la tabla un minuto dos comodines en la tabla periódica la nomenclatura o g de gato o sea o de oso g de gato qué significa corre tiempo o g de gato o g a ver no a g es plata o 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 una respuesta más es rara no no crees que es de las no no es más común a ver o es como es como el vibranio del demonio pasado si es que justo de a ver voy a decir titanio aunque no sé si no titanio tampoco no te queda una respuesta a ver edu ayúdame tú 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 no hagan que entre ustedes sí podemos hacer clic ok a ver ok por por ay no sé a ver oro 5 4 3 oro es aú si no pues ya tiempo a ver robo del equipo contra es que yo creo que lo vi de pura chirispada en ahorita con farmacología ¿ah sí? ¿sí te vas a arriesgar? sí hazlo no pasa nada son 100 puntos a ver date todo tuyo el escenario es tuyo si mal no está y si mi doctor de química no me mintió se llama o o oganesón creo eso es correcto ¿ah sí? eso se llama oganesón ¿verdad? no puede ser eso fue hermoso nos oyen fue hermoso vencido ante ti no sé por qué es que sonó chistoso el nombre y dije ay ¿lo recordaste? sí jamás se me va a olvidar porque sonó y luego dije ah ¿por qué estamos viendo mitología? no chingas no estoy no estoy en el staff estoy en el clase no creo que lo mencionas como que sí suena como más similar ¿no? o sea no es como a qué plata así como que no ajá no 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 es diferente y llegamos al dato favorito de niños y niñas y de Jen ¿a quién le gustó yo? y lo curioso es que Frida ha decidido que Jen abra esta gran gran sección llamada fútbol deportivo no siempre me toca fútbol bueno es tu suerte tú escógele ay ya 400 puntos eso vamos por todo o nada todo o nada si vamos a hacer el ridículo lo vamos a hacer bien no mira es el que dices que es el más tu fuerte entonces ay 400 puntos un minuto 20 y un comodín en la fórmula 1 ¿cuál es la escudería en la que participa el piloto británico Lewis Hamilton corre tiempo no le puedo decepcionar ay este como te el uniforme apenas lo vi porque me lo encontré ay este mira no hable solo piensa si no puedes sigue el consejo de tu pirata maldito Hamilton que iba en segundo lugar este no es este ay ¿cómo te llamas bandita marca? este no es Mercedes no es Mercedes el otro este tienes 40 segundos con calma ay como te llamas maldita marca es 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 de coches si 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 lo tengo que ahorita solo sé que va como va en el puesto pero 20 segundos ¿cuántas comedias tengo? este deja ver tienes uno uno es que no creo que sea ese voy a decirlo de pura chispada porque es lo primero que se me acuerdo no es Mercedes ¿verdad? eso es correcto si es Mercedes si es Mercedes maldita Hamilton tenemos que trabajar en tu seguridad lo haremos no te preocupes tengo varios ejercicios que pueden funcionar ahí tú das mucho de tus respuestas si y respondes muy bien cuando se me lo hace tú puedes no dudes eres buena no dejes que que lo que te dicen constantemente te te haga tropezar ni lo que te dice tu cerebro constantemente confía en lo que haces en Frida lo estás haciendo muy bien y en Frida en Frida atrás con la tabla Frida es una inspiración para que no te dejes tropezar efectivamente Edu te toca tu venganza por así decirlo ¿quieres empezar tú o Marco? él Marcos 300, 200 o 100 eso es obvio ir por 300 porque si ir por 100 me van a poner las más difíciles así que ya 300 vamos ya no sé por qué yo hice esto un minuto 20 y un comodín ok nombre del deportista con más medallas olímpicas en la historia corre tiempo ay 116 si no me lo sé ah es conocido muy conocido ok creo que ya sí me gustan las drogas todo me gustan las drogas a ver o Usain Bolt no no a ver entonces me queda el otro nada más te queda una respuesta eso es correcto Marcos correctísimo ay yo quería eso ese duro es lo que te dije escógelas más ya no quiero oh según yo sí va vale que está haciendo el puchero prepara ya no quiero nada 200 o 100 mi estimada invitada 200 200 excelente este a ver qué nos dice el destino ok esperemos que te vaya bien también en fórmula 1 su cara de ah pero ahí ya no tienen tiempo olvídalo no dije nada son cuatro llantas y un motor efectivamente vas a tener un minuto 20 y un comodín nombre de la escudería de fórmula 1 en la que estaba anteriormente o sea no es la que está actualmente sino una atrás lo hicimos porque es más conocida el español el piloto español Fernando Alonso corre tiempo no hay no existe no hay conocimiento acerca de eso no hay ni un solo archivo mugroso y pedorro en mi cerebro sobre fórmula 1 no hay no hay ninguno a menos que hablemos de cars dice Frida que te va a ayudar un poco es una escudería muy famosa una de las más famosas del mundo y este también tiene carros normales muy caros cuando digo caros es exageradamente caros deportivos Ferrari eso es correcto no si me ayudó mucho solo puedo aceptar 100 puntos por eso eso fue mucha trampa de mi parte la humildad ante todo le damos 100 y le damos 100 a Marcos para quedar bien también esos 100 se los pueden quedar ellos me parece bien hay humildad ante todo hay que ser honorables 100 y 100 a cada uno partimos como Salomón y llegamos con Edu ok venga vamos Edu a ver dice de ahí vas a tener un minuto 25 dos comodines ok nómbrame dos clásicos de fútbol mexicano clásicos o sea tienen que ser los dos equipos que juegan un clásico aquí en la liga mexicana corre tiempo el clásico de clásicos América Chivas correcto y el clásico regiomontano Tigres Monterrey correcto 100 puntos para la bolsa venga definitivamente esta es mi peor categoría con esto concluimos los cuatro datos que son que manejamos en Trivia Mixtlan vamos a hacer el recuento de los daños mientras yo hago la suma por favor platícanos invitada de lujo en qué redes te podemos encontrar me pueden encontrar en TikTok en TunyPirate 1.1 en Instagram me pueden encontrar como atun-cita y en OnlyFans me pueden encontrar como atuncita o como TunyPirate escucharon queridos suscriptores y radioescuchas del día de hoy por favor vayan a seguir a nuestra invitada si le gusta todo el contenido que ella maneja y su linda voz que cambia constantemente en los videos muchas gracias un talentazo la verdad por favor vayan a seguirla y mientras tanto Edu platícanos también en qué redes nos pueden encontrar a nosotros mientras termino de hacer las cuentas necesito contar necesito contar me faltan dedos muy bien claro que sí les recordamos a todos nuestros suscriptores y a nuestros radioescuchas que nos encuentran como caballeros 5 soles 5 con número en la mayoría de nuestras redes estamos en instagram en tiktok y recuerden que también tenemos por ahí un grupo de discord en donde estamos ahorita haciendo ya más dinámicas y próximamente tendremos clanes para videojuegos ya unanse ya lo dijo nuestra invitada de lujo que se unan por favor el apoyo está entre todos nosotros y se lo voy a decir a la invitada y a la querida Jen quieren que diga el número exacto o solamente las ganadoras yo quiero saber el número exacto realmente a ver correcto las ganadoras indiscutibles del Triviemic Plan del Día de Hoy por 2.300 puntos contra 1.300 del equipo contrario matemáticas hijo nuestra invitada y Jen felicidades somos los mejores jugaron bien chicos pero si somos mejores la neta sí para qué te metí sí sí la verdad sí mil puntos nos rifamos nos rifamos mil puntos de diferencia ah no un poquito más sí pero bueno mil sí pero como sea estuvo muy genial ha sido un gustazo tenerte mi estimada invitada el día de hoy déjanos un poquito un poquito del ser de pirata déjanos lo que tú quieras decirnos para cerrar el trivia ha sido un placer estar con ustedes muchísimas gracias la frase que dije al principio hacer las cosas con miedo es mejor que no hacerlas escucharon queridos los escuchos del día de hoy ha sido un gustazo esperemos que les guste Trivia Mi Clan nos vemos en la próxima emisión a nombre de todo el team caballeros 5 soles y nuestra invitada bye bye bye